¡Suscríbete al canal! ...realizar una reunión amplia para la segunda semana de septiembre. Más incertidumbres que certezas dejó el primer acercamiento entre los delegados del Movimiento Indígena y el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, este viernes en el Palacio de Carondelet. La invitación para canalizar un diálogo fue emitida por el presidente de la República, Guillermo Lazo, a los dirigentes de la Conalle. Pero estos, por motivos propios de su organización, no pudieron asistir y en su lugar enviaron una comitiva para coordinar una reunión mayor con el gobierno. Además de las organizaciones que han comparecido a esta reunión preparatoria, otras agrupaciones de carácter social, de diversa naturaleza, también han manifestado su predisposición a involucrarse en un proceso de diálogo. Luego de varias horas de conversación, las expectativas para los delegados de los indígenas no fueron las esperadas. Indicaron que ahora todo queda en manos del presidente. Depende del gobierno, sí, todavía no hay fecha. Expresaron que vinieron preparados con alternativas para desarrollar un diálogo, pero no recibieron propuestas concretas. Venían también con propuestas, con alternativas y hoy día salíamos con una fecha determinada. Vamos a esperar, ¿qué nos dicen? No tenemos por el momento, vamos a esperar un comunicado oficial. Por su parte, Juan Manuel Fuertes indicó que el gobierno mantiene la voluntad de entablar un diálogo con las organizaciones sociales, pero que se tendrá que evaluar la agenda presidencial para concretar una fecha precisa. Ellos han planteado que sea antes de que finalice la primera quincena de septiembre. Nosotros vamos a trasladar este planteamiento al señor presidente de la República para que, en función de su agenda, determine la fecha en la que se iniciaría este proceso. Explicó que entre los ejes propuestos estarían temas económicos, el precio de los combustibles, la educación, salud y temas de productividad, mismos que serán analizados para su posterior diálogo. Informó Mauricio Sánchez. Un ciudadano conocido con el alias de Kikiricú fue asesinado al estilo sicariato en el portal de su vivienda en Machala, provincia de El Oro. La víctima, quien registraba antecedentes por el robo y violación a la propiedad privada, recibió varios disparos. En el portal de esta vivienda fue asesinado al estilo sicariato Juan Carlos Bonilla, de 26 años. Esto mientras conversaba con otros amigos, momento preciso en que sicarios llegaron a pie y le dispararon en varias ocasiones. En esos momentos llegaron dos personas a pie y proceden a victimizar. Él sale corriendo de ahí, pero es alcanzado por los proyectiles y cayendo a un canal de agua que queda en la parte posterior de su domicilio. El obsiso, quien registra antecedentes penales en el 2014 por robo y violación a la propiedad privada en el 2017, murió al instante, pues familiares quienes trataron de auxiliarlo solo pudieron verificar que no tenía signos vitales. Ante ello, personal de criminalística y DINASET tomaron el procedimiento respectivo. Este ciudadano es conocido con el alias de Kikiricú, presenta varios antecedentes. Por versiones indicaron que pertenecía a una organización delictiva de los choneros de aquí de la ciudad de Machal. De enero a la fecha ya se registran 88 muertes violentas, mientras que en el 2020 hubieron 53. Es decir, existe un aumento de 35 hechos violentos, siendo Machal el cantón que más aporta las estadísticas. Sí, la mayoría de hechos delictivos aquí en la ciudad de Machal es por la disputa de territorio. Tenemos casos aislados que es por robo o por violencia comunitaria, pero la mayoría de eventos es por un ajuste de cuentas direccionado a lo que es el microtráfico. Según la autoridad, los asesinatos se da por la disputa de territorio entre la banda de los choneros y los lagartos para la venta de droga. Es así que la criminalidad ha ido en aumento, informó Richard Ceballos. Coaños fue asesinado en la cooperativa Cristal en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Cámaras de seguridad captaron el crimen. En la escena del crimen, la policía levantó 25 indicios balísticos que permanecían alrededor del cuerpo. A pocos metros del sitio del crimen existen cámaras de videovigilancia. Sus imágenes permitieron observar que alrededor de las 9 con 40 minutos de la mañana llegó la víctima caminando. Se acercó hacia un auto parqueado, pero en esos instantes fue atacado por dos personas sobre una motocicleta. Segundos después, llegó un auto gris, de cuyo interior se bajaron dos tipos más, quienes también dispararon hasta rematarlo en el piso. Una vez seguros de haber acabado con su vida, se retiraron del sitio a gran velocidad. Un crimen al estilo sicariato. Presuntamente han participado un auto y una motocicleta. En la cooperativa Cristal del Guasmo Sur, sus moradores apenas se limitaban a decir que la víctima no era de ese sector, que simplemente lo conocieron luego de verlo tendido sobre aquella estrecha calle. Según lo que se ha podido recabar por el momento, es que estaba caminando aquí y fue interceptado. El fallecido fue identificado como Jonathan C. de unos 35 años aproximadamente. Después de la descarga de balas en su contra, alguien habría aprovechado para robar sus pertenencias, especialmente sus zapatos. Ya estamos en las primeras diligencias investigativas, en el indicio de las personas que han participado. Informó José Mora. El director del SNAI, Fausto Cobo, en compañía de varias autoridades y líderes indígenas, realizaron un recorrido en las instalaciones de la cárcel de Cotopaxi para hacer un análisis de los espacios que fueron destruidos en el amotinamiento ocurrido en julio pasado. Ahora planifican las acciones para su reconstrucción. Luego del amotinamiento del 21 de junio del presente año, las instalaciones del CPL Cotopaxi quedaron destruidas y vulnerables. El titular del SNAI indicó que esta problemática no es de recién. Tecnología obsoleta, dañada, que no pertenece, escúcheme bien por favor a toda la ciudadanía. Los escáneres que están en este centro penitenciario no son del SNAI, son de la Secretaría de Derechos Humanos. Y si yo invierto en esos escáneres, cometo peculado. En tres etapas, trabajarán para garantizar la seguridad del centro carcelario y del país. Infraestructura, tecnología y vamos a sacar del sector penitenciario al pre-penitenciario, el CDP, el pabellón que está ocupando el CDP para que el hacinamiento mejore en algo en el interior. También adecuar todas las instalaciones necesarias para la Defensoría Pública, para los funcionarios del Ministerio de Salud y otros funcionarios administrativos que estaban adentro en la parte penitenciaria para que salgan a la pre-penitenciaria. El gobernador de Cotopaxi comprometió su apoyo para seguir trabajando por la seguridad de todos. No solamente con el sistema carcelario de Cotopaxi, sino con el del país. Así que, coronel, cuente con nosotros para seguir este trabajo y esperamos que esta labor que la estamos haciendo en el gobierno del encuentro con el liderazgo del presidente Guillermo Lazo, sea sobre todo efectiva en función de devolverle la seguridad a la ciudadanía. Informó Natalí Guerrero. Los barrios y algunos sectores comerciales de Quevedo se han convertido en blanco de la delincuencia. Los celulares, eso es lo que más se llevan. Si usted pasa por aquí, pasa solo, pasa y le van robando. En algunos hechos delictivos, las víctimas se han enfrentado a los antisociales arriesgando sus vidas y en otros casos, lamentablemente, han fallecido. Porque yo tenía mis cinco y la delincuencia me quitó uno. ¿Qué prometen las autoridades para devolverle la tranquilidad a ese cantón de la provincia de Los Ríos? Se lo presentaremos este martes 24 de agosto. En la emisión estelar de su informativo, La Noticia. Un ciudadano de 28 años fue asesinado en la cooperativa Sandino, en el Guasmo Sur, en Guayaquil. El criminal entró a la vivienda de su víctima y le disparó en tres ocasiones. El suceso se reportó a la tarde del jueves. En este domicilio se encontraba la víctima descansando. De pronto, dos personas llegaron en una motocicleta. Uno de los ocupantes se bajó e ingresó en la casa. Irrumpen la casa, ingresan de manera violenta. Al ver que estaba pernoctando en su dormitorio, proceden a liquidarlo de esa manera. Solo se escucharon los tiros y de ahí el movimiento de las personas, que salieron todos a ver qué era que pasaba. Y ya nos encontramos con la desagradable noticia de lo que había sucedido. A los moradores de La Manzana 4 en la cooperativa Sandino del Guasmo Sur, en Guayaquil, les resulta sorprendente enterarse del ingreso de los asesinos, a pesar de que la peatonal cuenta con rejas de seguridad a la cual solo pueden ingresar sus habitantes. Estos ambientes son terribles, ni con guardia, ni con policía, ni con aparatos se pueden. Indican que había sido amenazado por un alias Pedro el Vago, que habían tenido problemas, una disputa por alcalo y eso. Según versiones policiales, este suceso sería parte de una represalia en contra del ciudadano, identificado como Steven de 28 años. Los familiares indican que hace dos años había estado detenido en la penitenciaría del litoral, y había sido ya sentenciado a dos años por un delito de robo. Informó José Mora. Atención, más adelante, delincuencia sigue golpeando en diferentes puntos de la capital. Y mucha atención, la madrugada de ese viernes, militares tomaron el control del Cerro de Montecristi, en Manaví, declarado zona de seguridad nacional. Con maquinaria reiniciaron los trabajos en la vía de acceso que estaría lista en diez días. Mientras tanto, comuneros anuncian acciones legales para revertir lo actuado. Un contingente de militares y policías se desplegaron en horas de la madrugada hasta la comunidad de Toalla Grande para retomar el control de uno de los accesos del Cerro de Montecristi, que estaba vigilado por comuneros. Todo se llevó de una forma pacífica y finalmente desalojaron. En este momento estamos ya en control del área. Con la presencia militar, la maquinaria que fue retirada de la zona reinició los trabajos para abrir una vía hacia la cima del cerro, que tendrá 1.8 kilómetros de longitud y 5 metros de ancho. Calculamos que aproximadamente son entre 200 y 250 metros diarios que vamos a avanzar. Nosotros tengamos un trabajo entre 8 y 10 días para llegar a la cima. La incursión en el cerro se dio en el marco de la declaratoria como zonas de seguridad nacional a los cerros de Montecristi y San Isidro en Manaví para el control aéreo de actividades narcodelictivas. Nosotros mantendremos el control hasta lograr la colocación del radar y después su funcionamiento. Expertos en derecho aeronáutico y consultores de las comunidades de Montecristi cuestionan su eficacia. Se coloca el radar, tenemos la visibilidad completa. La Fuerza Aérea tiene aviones interceptores, no los tiene. La zona donde estaba instalado el campamento fue desalojado. El sector está restringido al acceso de civiles. Por este caso, los comuneros ya plantearon una acción de protección a la Corte Provincial de Justicia de Manaví. Esperemos que los señores jueces de la Corte Provincial hagan valer esto, que es la Constitución de la República. En caso de no serlo, siguen los organismos nacionales e internacionales. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Además, la policía colombiana incautó 250 kilos de clorhidrato de cocaína que estaban camuflados en un vehículo de transporte público en la ciudad de Ipiales. Según las investigaciones, la droga iba a ser introducida al Ecuador a través de pasos informales. El conductor fue detenido. La policía de Nariño realiza controles exhaustivos en la Panamericana, en donde efectúan la señal de pare a un vehículo tipo camioneta de placas colombianas. Al verificar la carrocería, aparentemente se movilizaba sin carga. El conductor, con cierto nerviosismo, fue detenido por transportar alcaloide. Y en el tramo vial de Rumichaca-Pasto, con nuestra seccional de tránsito y transporte, se logra la captura de un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Los uniformados, al practicar un registro minucioso al automotor, descubren un compartimento en la parte superior de las compuertas, en donde se hallan unos costales que contienen 250 paquetes envueltos con cinta de color café, con un logotipo denominado COVID, por lo cual proceden a leer los derechos de este sujeto como persona capturada por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. En el cual se movilizaba esta persona, encontrando ocultos, en un compartimiento de la parte superior de la carrocería, 250 kilos de clorohidrato de cocaína. La sustancia incautada, que está valuada en 1.250 millones de pesos, es decir, más de 300 mil dólares aproximadamente, junto con el vehículo incautado y el capturado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Esta sustancia llegaba a la ciudad fronteriza de Ipiales, para posterior ser ingresada, modalidad hormiga por las trochas, a Ecuador. Con imágenes de José Sedeño, de Senariño, informa Miriam Enríquez. Ahora vamos con noticias esperanzadoras. Desde el Ministerio de Salud Pública se anunció que agosto alcanzó la tasa más baja de mortalidad desde el inicio de la pandemia. Además se informó sobre el ranking mundial de vacunación, en donde Ecuador está entre los 10 primeros lugares. Escuchemos. Son 540 días, 18 meses desde que el grupo de valientes profesionales de la salud han batallado codo a codo contra la pandemia. Hoy, por primera vez en el Hospital Guasmo Sur, ubicado en Guayaquil, no se registraron pacientes COVID. Podemos decir que estamos satisfechas de haber cumplido nuestro trabajo, satisfechas de cuidar cada día a los pacientes, de vivir junto a ellos emociones que no podemos explicar. Hospital Sentinela que acogía a cientos de contagiados por esta enfermedad. Pasillos que guardan tantas historias, así como los esfuerzos incansables de trabajar a favor de la vida. Estos son algunos de los relatos. Tentan porque mis familiares tienen que estar afuera muy alegres. Ellos estaban muy tristes al verme la situación en que quedé. Ellos estaban bien tristes. Mi hijo lloraba. Imagínense todo el sufrimiento que han tenido todos estos días. Y aunque no bajan la guardia y el trabajo continúa, aseguran que dar de alta a estos tres últimos pacientes que estaban complicados con neumonía por SARS-CoV-2 es algo que ensanche el corazón. La felicidad y alegría del deber cumplido con nosotros sigue siempre. En el mismo eje, el plan de vacunación denominado 900 anunció que el 41,46% de la población ya está vacunada. Así lo ratificó el presidente Guillermo Lazo a través de su cuenta de Twitter. Además de informar que según estadísticas de datos en el mundo, Ecuador se ubica en el séptimo lugar de países con mayores índices de vacunación. Comparto esta agradable noticia con mucha alegría. Ecuador ha liderado un gran proceso de vacunación gracias al compromiso de miles de trabajadores de la salud, empresas privadas y ciudadanos. El Ministerio de Salud Pública indicó que en este mes de agosto hubo una disminución a escala nacional de 40 puntos que eran destinados a la ocupación de camas hospitalarias, además de una reducción de ingresos a cuidados intensivos comparados con el mes de julio. Y el punto más bajo de defunciones por esta enfermedad desde que inició la pandemia. Informó Caterine Aguirre. El COE Nacional anunció los protocolos para que más de mil instituciones educativas del ciclo Sierra y Amazonía regresen a clases presenciales y semipresenciales. Además, se informó que tres nuevos casos de la variante delta del coronavirus se registraron en las Islas Galápagos, por lo que se dispuso nuevos requisitos para el ingreso al archipiélago. En rueda de prensa, la ministra de Salud, Jimena Garzón, informó que en el país son 188 los casos de la variante delta del coronavirus de esa cifra tres, identificados en las últimas horas en las Islas Galápagos, donde se están tomando acciones para evitar más brotes. Sí, son habitantes, son colonos. ¿Y cómo se contagiaron? En una discoteca. Dos de ellos estuvieron vacunados con dos dosis y una persona que no quiso recibir la vacuna. Entonces, por eso es que nosotros pedimos la corresponsabilidad ciudadana. En ese sentido, dijo que una de las estrategias para combatir a las variantes es intensificar el plan de vacunación. Por su parte, el COE Nacional informó que desde el 27 de agosto rigen nuevas disposiciones de ingreso a las Islas Galápagos. Este requisito de PCR negativo de máximo 72 horas y el certificado de vacunación, la última dosis máximo 14 días. Además, el Ministerio de Salud analiza incluir a niños y adolescentes en el plan de inmunización a propósito del retorno a clases en el régimen Sierra y Amazonía. El próximo 1 de septiembre, mil quinientas treinta y tres instituciones cuentan con la autorización del uso de las instalaciones. Iniciarán estas actividades de manera presencial y semipresencial en aforos reducidos 112 mil 269 estudiantes. Son al menos siete los puntos de los protocolos para el regreso de los estudiantes. El evento de la jura de la bandera está aprobado bajo varias condiciones. Que solamente de manera presencial asistan los nueve estudiantes que forman parte del pabellón con dos acompañantes y cinco directivos, pero no se realizará el acto de besar la bandera. La ministra de Educación explicó que el plan de retorno a clases dejó buenos resultados en el anterior periodo. Se reportaron ocho contagios de estudiantes y un contagio de un docente. Informó Priscila Cadena. Atención, amigos. Más adelante, delincuencia sigue golpeando en diferentes puntos de la capital. Mucha atención, amigos. La delincuencia sigue golpeando en diferentes puntos de la capital. En las últimas horas, varios videos se han viralizado en redes sociales revelando el accionar de los zampones. Una cosa de espanto vivieron varias personas que llegaban a casa luego de una larga jornada de trabajo. Nunca se imaginaron que iban a ser sorprendidas por sujetos armados que se bajaron de un vehículo que apareció de forma fantasmal. Se trató de un violento robo. Los delincuentes cargaban armas de fuego. En cuestión de segundos amenazaron, insultaron y persiguieron a los vecinos del sector del Parque Italia. Este sector últimamente se ha puesto muy peligroso. Últimamente la inseguridad está tenada. Incluso a mí, yo vivo aquí en la Casa Blanca también. Hace unas dos semanas también se me metieron a robar. Mañana, en mediodía, tarde y noche, las cámaras de seguridad se han convertido en testigos del accionar delictivo. Este robo fue registrado en el sector de la Florida en horas de la noche. Un sujeto que se siente solo y sin testigos escala un cerramiento y segundos después aparece con un tanque de gas en las calles la gente como que respira inseguridad. Hay que estar pendiente porque bastante inseguridad. Por el sector del ex aeropuerto unos buenos vecinos alertaron a la policía del robo de autopartes de un vehículo pero también lograron captar el hecho delictivo en video. Un sujeto sacó la memoria de un vehículo estacionado y emprendieron la huida. El personal policía logra visualizar un vehículo de color gris que sale en alta velocidad por esta razón se inicia una persecución ininterrumpida realizando varios disparos en contra del vehículo patrullero. Del norte nos vamos al sur en el sector del camal metropolitano tres sujetos sorprendieron a la ocupante de una camioneta sin mayor esfuerzo y como dueños o amigos se subieron y emprendieron la huida en reversa. Como para cerrar este recorrido delictivo en Calderón un sujeto se metió por la ventana de un departamento todos estaban en casa pero se dio modos para pasar desapercibido logró llevarse un alato y otros artículos y se fue como entró. En Quito informó Nuestro país la Corte Nacional de Justicia podría trasladarse al edificio donde funcionaba la UNASUR ubicado en la mitad del mundo en Quito las autoridades el máximo tribunal de justicia del país y del consejo de la judicatura realizaron un recorrido por las instalaciones para constatar el estado de aquel lugar veamos Lo que un día fue un centro diplomático con eventos y recepciones para mandatarios de la ex UNASUR ahora es un edificio vacío pese a toda su grandeza arquitectónica ubicado en la mitad del mundo el predio está bajo la custodia del ministerio de cultura y hay una posibilidad de que sea la nueva sede del máximo órgano de administración de justicia nosotros lo que aspiramos simplemente es que la corte nacional tenga un edificio para funcionar adecuadamente hay que decirlo no tenemos un edificio el que actualmente pertenecía a un banco es decir no es construido para una corte nacional el presidente de la corte nacional de justicia Iván Zaquizela y la presidenta del consejo de la judicatura María del Carmen Maldonado junto a otras autoridades constataron el estado de las instalaciones las cuales no han sido ocupadas hace varios años sin embargo el mobiliario se encuentra en buenas condiciones hay escritorios hay sillas de lo que se conoce al menos de lo que se puede ver está en perfecto funcionamiento por ejemplo este lugar en el que nos encontramos que se encuentra para unas sesiones de pleno en esta edificación según Iván Zaquizela se podrán fortalecer los servicios que presta la corte nacional principalmente para las audiencias además hay un visto bueno por parte del presidente de la república Guillermo Lazo esperamos que las salas de audiencias que es el fundamental trabajo de la corte sean precisamente acordes a lo que nosotros hacemos es decir el sistema es oral en este proceso el pleno del consejo de la judicatura tomará decisiones de si es factible que se traslade el organismo a través de informes técnicos necesitar un informe técnico un informe económico y un informe jurídico siendo así entonces están ya los equipos trabajando actualmente este edificio se encuentra abandonado le costó al país 43.5 millones de dólares y también hay iniciativas privadas que buscan ocupar las instalaciones informó Priscila Cadena cambiamos de tema a una menor de dos años quien sufrió un golpe en su cabeza tras caer de una camioneta fue trasladada en un avión de la fuerza naval desde la isla Isabela a San Cristóbal en el archipiélago de Galápagos según los médicos las tomografías descartaron una lesión a continuación todo el informe con nuestro compañero Jorge Escobar eran las 19 horas cuando el avión de la fuerza naval llegó a la base de San Cristóbal con la pequeña paciente la menor sufrió un accidente durante un paseo familiar en la isla Isabela se cayó del carro en movimiento lamentablemente se cayó de la camioneta en un descuido abrió la puerta y sufrió una fractura a nivel del cráneo paramédicos del cuerpo de bomberos procedieron a ingresarla a la ambulancia para su traslado al hospital Oscar Young permaneció en emergencia por varias horas no tuvo signos más que todo de algún daño neurológico no tuvo entonces la niña estuvo dentro de los parámetros normales en estos días que estuvo aquí hospitalizada valorada y la niña igual se mantiene en observación está hospitalizada pero está estable la niña está consciente orientada se alimenta bien es parte de las acciones humanitarias del escuadrón aeronaval insular necesitan ser trasladadas desde cualquiera de las islas hacia San Cristóbal o hacia el continente desde Cristóbal a Guayaquil o Quito la ciudad que se designe el martes por la mañana se aprestaban a efectuar otra evacuación esta vez un niño de tres años con neumonía para que nadie se quede a la deriva en San Cristóbal Galápagos con cámara de Efraín Flores informó Jorge Escobar seguimos informando un hombre fue asesinado de varios disparos en el sector del mercado de Chiriyacu en Quito y por otro lado la dinaseg entregó detalles de un sicariato registrado al norte de la capital que las investigaciones avanzan a buen ritmo saben quién sería el autor intelectual y buscan dar una certera respuesta ubicando a los sicarios y a la persona que los contrató aparentemente el crimen respondería a evitar que la víctima revele quién asesinó a su padre en la ciudad de Esmeraldas ya que la persona que fue victimada ayer conocía quién era el presunto autor de este hecho y la policía se encontraba investigando a fin de proceder a la detención El jefe de muertes violentas del distrito metropolitano de Quito mayor Iván Naranjo reveló que dos impactos de bala acabaron con la vida del hombre de 37 años de edad los sicarios se aseguraron que no se levante del piso y lo callaron para siempre Presumimos que existe el uso de dos armas de fuego porque los indicios balísticos son diferentes 16 indicios balísticos fueron levantados en la escena primaria la víctima contaba con antecedentes y llegó a la capital supuestamente huyendo de la muerte que le pisaba los talones sorprendentemente fue acribillado a tiros a menos de 100 metros de llegar a casa caminaba en compañía de su pareja salieron a la tienda y uno se quedó en la calle los vecinos igual se preguntaban que no sabían de dónde eran las personas porque eran tipos costeños mientras en el sur de Quito en el sector del mercado Chiriyaku un hombre fue blanco de un atentado criminal la víctima de 38 años de edad que cayó mortalmente herido tenía varios antecedentes penales el hecho respondería a una presunta venganza habría sido amenazado de muerte agentes de la dinased están tras la pista del autor intelectual y material quienes están plenamente identificados en donde había existido una riña es un problema que ya se había pactado con anterioridad tenía ocho detenciones por tenencia tráfico de sustancias sujetas a fiscalización y robo en 48 horas en la capital se registraron dos muertes violentas en los dos casos utilizaron armas de fuego en Quito informó Iván Casamen ahora les informamos que el gobierno mexicano restablecerá desde el 4 de septiembre del presente año hasta el 4 de marzo del 2022 el requisito de visado para los ecuatorianos que deseen ingresar a su territorio esta decisión que se toma a causa del incremento en el número de compatriotas víctimas de mafias que ofrecen trasladarlos ilegalmente a Estados Unidos a través de México con esto se buscan mecanismos conjuntos para combatir a las redes de tráfico ilícito de migrantes el presidente de la república Guillermo Lazo notificó que viajará a México del 23 al 26 de agosto además mediante decreto ejecutivo dio a conocer la comitiva que le acompañará durante esta importante cita en la que se analizarán acuerdos bilaterales el presidente de la república notificó a la asamblea nacional a través de un documento que desde el 23 al 26 de agosto se ausentará del país porque realizará una visita oficial a México esta comunicación la hace el primer mandatario para dar cumplimiento al artículo 144 de la constitución que señala que durante su mandato y un año después de haber cesado sus funciones el presidente de Ecuador deberá notificar al legislativo con antelación el periodo de salida del país y las razones de su ausencia adicionalmente Guillermo Lazo mediante decreto ejecutivo informó cuál será la comitiva oficial que le acompañará a México se trata de la primera dama María de Lourdes Alcibar Mauricio Montalvo Canciller el ministro de producción y comercio exterior Julio José Prado la ministra de telecomunicaciones Diana Di María Mayno el subsecretario general del despacho presidencial Sergio Yanuseli la subsecretaria de gestión logística María Mercedes Guevara y el asesor presidencial Aparicio Caicedo el documento señala además que todos los viáticos y más gastos que demande este viaje serán cubiertos con los presupuestos de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la comitiva mientras tanto el presidente de México Manuel López Obrador anunció que recibirá el martes 24 de agosto a Guillermo Lazo para la conmemoración de la firma de los tratados de Córdoba durante esta visita además los mandatarios y representantes de sus gabinetes mantendrán reuniones para tratar temas de importancia y concretar acuerdos bilaterales